Next Street's on the beat Y me vieron por ahí con la ropa brutal Y andamos francos, pero no con las mentes blancos A que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo medio estampón Se lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene a Corea, todo orden de tres letras Nos representan, somos puro J que le pala que lo sepan Para que no los sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro malboro Porque este pinche perico no se baja por si solo Y ando con el compamar Tomándome un whistle bar Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La magia y la CH y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el Vestar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo me desplazo Solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Tu que toman los aparatos Y sigo al tanto Para el pelear Y no le calen porque se mean Por tomo los cindis, he potado los cincuentas Fuerte limpeza Para toda navegó la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morra acá Y fuman por los bebis y no matan mal style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pásame, toma el oro Porque este pinche peligro no se baja por sí solo No se baja por sí solo No se baja por sí solo Le echo ganas a la vida Las metas están bien fijas Que me cueste una putiza Sé que las voy a alcanzar Forjando mi propio destino Andamos por buen camino Y la gente que yo estimo Me motiva a continuar No se metan con mi tropa Soy inofensivo